La pista de remo y canotaje de Guaypich podría abrir nuevamente sus puertas, se aseguró Antonio López Pinzón, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, quien dijo, buscarán rentar este espacio al ejido de Santa Elena. Si hay temas, como acabas de comentar, que finalmente se vuelven a tocar nuevamente, entran otra vez a la escena, hay un interés de poder regresar al tema de la pista de remo y canotaje, en días pasados se ha estado rumorando. Detalló que en caso de convertirse en realidad el gobierno del estado a través de la COGUDEC, tendría que pagar unos 15 mil pesos mensuales por la renta de unos 2 mil metros cuadrados extensión de terreno ubicado en la Laguna Milagros. Si hay un acercamiento, desafortunadamente al llegar nosotros encontramos muchos vicios que habían dejado pasar, tratamos de recomponer las cosas, a veces la comunicación no es lo mejor, pero bueno, hoy estamos en esa posición de poder trabajar para el desarrollo del atleta. Dijo que desde hace un año el equipo Quintana Roo se abandonó estas instalaciones por falta de acuerdos con el entonces presidente del comisariado ejidal Manuel Várquez Ramírez, quien exigía un pago mensual de 30 mil pesos por la renta de este espacio. Para Notivision, José Palma.